Si no son hermanos, pegan el palo. Va a unir el tiro libre, le va a pegar a esta pelota de Lucamodich, aparece Bardiol dentro del área, lo va a buscar al número 20, está también dentro de la zona ofensiva, el número 14, Matiol Ibaia, va a unir el centro por parte de Croaz, atención, ojo que esto puede terminar en gol, se lo merece Bardiol, le va a pegar a esta pelota, Maier, mete en el centro al área, el cabezazo hacia el dentro, Bardiol, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Croacia, se lo merecía en el mascarado tremendo mundial de Bardiol, que es verdad en la última fecha lo sacó a pasear Messi, cuando Argentina lo eliminó el equipo croata, pero no quita, por un chico de 20 años realizar una tremenda copa del mundo, y el equipo, va a tener en el equipo Bardiente, cumple con la ley, que cuando hay dos cabezazos en el área son gol, y de la nada apareció el héroe enmascarado, para que Croacia esté ganando 1 a 0 y busque liquidar el tercer lugar, en esta copa del mundo, 3 millones de festejos, 3 millones sin excusas, para este equipo croata que está ganando, 1 a 0 sobre Marruecos, Bardiol el gol. Y así, decíamos que Croacia había arrancado mejor el partido, con la iniciativa, más allá de que recién había arrancado el mismo que Marruecos, no encontraba el mejor funcionamiento de partidos anteriores. Y en este tiro libre, el centro de Modric, dos cabezazos, primero de Kovacic, y después impecable, Bardiol, este muy buen zaguero, que tiene la selección croata, para dejar sin asunto al portero Bono de Marruecos, poner el 1 a 0, en 7 minutos de comenzado el partido, y bueno, Croacia ya ha arrancado, y con esta ventaja, procurando el tercer puesto del mundial. Vamos que vamos, el fútbol país. Bueno, está ganando 1 a 0 la selección croata, sobre el equipo marroquí, todo esto en 8. El tercer y cuarto puesto, normalmente se abre mucho el cuarto del marcador, por eso no descarto que Marruecos lo empate ya, de la mano de Dari, quizás. Va a unir el centro al área, pelota que sube el cielo de Doha, rechaza a media Croacia, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Marruecos! Aparece a Chaf Dari, le juro que no estoy viendo el futuro, simplemente se caen los goles prácticamente de manera continua en Doha, y es fácil prácticamente concretar las anotaciones por errores defensivos, ahora dos cabezazos en el área, son goles, pero con ayuda del equipo croata que logró justamente darle la pelota a Dari para que Marruecos luche por un continente africano, luche para hacer historia y ser tercero en Qatar 2022. Hay partidazo en Doha, empata Chaf Dari, Marruecos 1, Croacia 1. El partido arranca con todo, con la emoción de los goles, si bien recién lo había anotado el zaguero Bardiol, bueno, no le dio ni tiempo de festejo para los croatas porque en la jugada siguiente, en la réplica, este gol del empate de Marruecos, se quedó la pasividad allí de la defensa de Croacia, el cabezazo perfecto de Dari, este número 20, que hoy está jugando como central en la selección de Marruecos, para poner el 1 a 1 que le da emotividad a lo que resta del partido, que es mucho. Vamos que vamos, el fútbol país. Jugando Bardiol, Bardiol para Kovacic, Kovacic con el pase filtrado, presiona un rabat, termina consiguiendo desde el piso Croacia entonces, nuevamente con Bardiol, Bardiol jugando para que se vea Kovacic, Kovacic para Pericic, Pericic más atrás, presiona un rabat, bola que le vuelve a quedar nuevamente el equipo croata, moviendo la derecha izquierda con Mateo Kovacic, Kovacic con el pase profundo de la ofensiva, engancha Croacia en la puerta del área, el toca atrás va para Maier, si Maier la cambia, puede estar a pronto el disparo de Stary, si se enganchó, tocó hacia atrás nuevamente para Maier, Maier se duerme la 7 y atención que nace la contra de Marruecos, la consigue Croacia, va nuevamente para Orsic, Chorcito, tocó hacia afuera, el centro, el palo, adentro, gol, para Seritelo, gol, 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 gol de Croacia, gol de Croacia, apareció el futurista Lonsic, tomando la pelota prácticamente sobre el sector izquierdo para colocarla contra el paro derecho, lo hace rebotar y con suspenso grito un tanto, para el equipo ardiente, pero de esta manera otra vez sin ponerse en el marcador, partido de tercer y cuarto puesto, igual a jornada de goles, y Orsic la manda a guardar, Croacia sigue festejando, sigue celebrando, con 3 millones de ilusiones y nada de excusas, Croacia arriba en el marcador, sobre los africanos, rumbo al tercer lugar en Qatar 2022. Y desde el minuto 24 no llegaba Croacia sobre el arco de Marruecos, por el contrario, nos decíamos que la selección marroquí era la que había originado alguna situación de mayor peligrosidad, pero lo que tiene esta selección es con muy buenos jugadores sin ninguna duda, y en esta jugada algo aislada prácticamente en el final de esta primera etapa, una definición notable de Orsic, este número 18 la colgó prácticamente en el ángulo, no pudo llegar allí el arquero Bono para poner este gol, que puede ser muy importante desde lo psicológico, en el mejor momento de Marruecos, llega el segundo gol de Croacia, más que gol golazo de Orsic, el número 18. El Fútbol País.